¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Yo soy Dasher. Y yo soy Lecona y estamos en un parque de la Ciudad de México para venir a hacer preguntas. No, para venir a hacer retos. Ah, sí es cierto, para venir a hacer retos. ¿Qué retos vamos a hacer? Pues, güey. ¿Qué retos vamos a hacer? ¿Perdón? Oye, compadre, este estamos haciendo... ¡No manches! ¡Oye, güey! ¡No manches! ¡Eres velito! ¿Dónde estás, manches? Eres Romo, eres Romo. Ha salido en Club de Cuervos, güey, con el de Gerardo Mendes. Oye, ya sé dónde lo vi. Los supercampeones, güey. No, no. Los supercampeones. Oye, oye, intervíe. ¿Te echaste la de gol? ¿Eres a Teogo Muñez? No, hombre, no, hombre. Uno ve que... Ah, no. Vámonos, güey. Memo Dorantes. ¡Ah, Memo Dorantes! ¡Memo Dorantes! ¡No manches! ¡Memo Dorantes con nosotros! ¿Cómo están? ¿Qué hacen? Pues, nada, aquí... Oye, no manches, ¿qué anda haciendo por acá? Te sigo un casting, aquí cerca, eje 3, 2, 2, 3. Oye, aquí te podemos hacer un casting. Cerquita. Te podemos hacer un casting. ¿Está grabando? ¿Ya está grabando? ¿Qué está grabando? Un video para el canal de YouTube. Ok. ¿Te interesa? ¿Te interesa? Va, va, va. Me uno, me uno, a ver. Me uno. Vamos a darle. Oye, Memo, pues, tus inicios en esta, en esta de la actuación fue por, por Visvirije. ¿Cuál fue tu primer casting? Pues, pues, no como casting, pero, pues, yo creo que la primera vez que me grabó una cámara, pues, profesionalmente, fue ahí en Visvirije. Este, yo tenía cuatro años, estaba en un parque, justamente, estaba aprendiendo a andar en bicicleta. Y llegaron y dijeron, no, oigan, chicos, no quieren participar. Y varios, no, no, yo, no, no, no. Y yo, sí, 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 ya sí, ya sí. Y como ahorita que me acabo de meter, así siempre he sido, así siempre he sido. ¿Y qué es lo más cañón que te han propuesto? Tus fans, así. ¿Los fans? Una fan, así, una fan. O un fan, puede ser también un fan. Te mandan, ah, cuando hice, por ejemplo, un capítulo que le hice de gay, para, como dice el dicho, justamente, causó mucha polémica. La compartieron muchas páginas de la comunidad LGBTTTI. Y, pues, bueno, tuvo mucho pegue, porque a las cuatro y media pasaron un beso entre hombres, ¿no? O sea, se rompió ya el tabú. A mí me dijeron, ¿qué onda? ¿Vas a participar? Y cuando lo empecé a leer, ¿no? No quería que fuera algo como la Rosa de Guadalupe, de que un gay y ya. O sea, si iba a ser algo absurdo, si iba a ser algo que le faltara el respeto a los gays, tampoco lo iba a hacer. Porque yo tengo amigos gays, ¿no? Y no importa, pues no le voy a faltar el respeto a ninguna comunidad. Yo soy gay. ¿Gay? No es cierto, no es cierto. No es cierto, no es cierto. Ahorita corta. Entonces, este, lo hice, causó mucha polémica por, por, por ese impacto. Y, este, y me empezaron a mandar nudes a hombres de así, ya sabes. Órale. Entonces, ya fue como ahí, los bloqueaba, así, traigo ahí, pene. Digo, yo tengo novia, vivo con ella. Va a ver este video, yo creo. Raquel, te amo. Cuando te estabas comentando ese beso, o sea, te preparaste acá mentalmente, así de, ¿cómo va a ser? O nunca había besado a un chavo, la verdad, nunca había besado a alguien, ¿no? Y en los ensayos, pues, obviamente, ya lo sentía ser que era como de rayos, iba a pasar. Perdóname, perdóname por aquellas veces en las que no te defendí, en las que dejaba que cualquier cosa pasara. Te juro que de ahora en adelante, te voy a defender de todo lo malo. Nada te va a pasar. Te quiero. Yo también. Entonces, este, pues, ya no, ya no me creo las cosas, así que a este Netflix, hasta que estoy grabando ahí en el momento, ya sabes, con Isidardo Méndez, es como de, ah, sí, estoy aquí, ya sabes. Hasta el momento me la creí, entonces, en el ensayo, ya que se acerca, es de, oh, oh, voy a besar un hombre. Pero, pues, estoy preparado, ya sabes, en mi mente fue de, pues, no eres tú, o sea, llevamos a cabo como actores una cosa que se llama creación de personajes. Esa creación de personajes que te permite salirte de Memo Durantes y entrar a, ¿cómo se, cómo me llamaba? Se llama Randy. Entrar a Randy, ya sabes. Entonces, Memo Durantes tiene novia, la ama, vive con ella, respeta a su pareja, su carrera, tiene amigos, esto, lo otro, aquello, se echa un churro, etcétera. Pero un churro de Coyoacán. Claro. Exacto, relleno. ¿Qué pensaban, malditos drogadictos, que porque estamos en las barras? Ah, chale, no juzguen al valedor, no juzguen al canal sin saber qué pedo. Eso. No juzguen al valedor sin saber qué pedo. Entonces, te decía, carnal, antes de ser abruptamente interrumpido. Se metió en el personaje. Así como lo hice, así como lo hice. Dejé de ser yo, fui a este valedor. Así fui Randy, pues Randy ama a su novio y lo tiene que besar, bésalo. Dale a Randy esa magia, estás haciendo a Randy que la gente vea a Randy amando a su güey, ya sabes. Mi amor, te amo. ¿Ya pasó? El otro personaje, bueno, el otro actor, igual se preparó. ¿Tampoco es gay? No, o sea, pero me refiero a, se prepararon así de, güey, si no vamos a besar, ¿eh, güey? Pues fíjate que fue chistoso, como que no queríamos tocar el tema. Ya sabíamos que nos íbamos a besar, pero no queríamos tocar el tema, ¿no? Como que era de... Bueno, no, nada, no lo tocábamos. Y ya al momento, pues ya era así, venga, hermano, venga, va. Él me dijo, la neta, pues para mí es un crecimiento hacer este tipo de personajes y hacerlo con alguien tan profesional, neta, muchas gracias, me dijo al final. No, yo me quedé así, no, hombre, tú también te fijaste, hermano, obviamente. Sí, no me ha llamado. Es lo único malo. Estás viendo esto, Sebastián, llámame. Te sigo esperando, gordo, desde aquella fecha. Y como dice el dicho, no cualquier actor, o sea, no cualquiera, está ahí en como dice el dicho, o sea, puros actores de talla internacional. ¿Qué tan bueno es para ti haber participado? No, pues mira, como dice el dicho, es un programa increíble. A mí me gusta muchísimo porque es de esos programas que dejan mensaje, ¿no? Y yo siempre he sido de una persona que me gusta transmitir sonrisas, transmitir buena vibra, transmitir buena energía, transmitirte un mensaje. Que si te conozco cinco minutos, a ustedes que van a ver esta entrevista, les saqué alguna risita, les dijeron, qué buena onda de chavo. Con eso yo me doy por bien servido. Yo no sé si voy a morir al rato en un accidente en mi moto que ahí está. No, no, no. Espero que no. Pero van a poder decir ustedes, no mames, conocí a este cabrón y qué buen pedo, qué buena vibra, qué buena onda era, ya sabes. Es como un rollo de transmitir en el que tienes que estar involucrado. Y ya me perdí. ¿Qué? ¿A qué iba? A mí me vetaron, bueno, no me vetaron, pero yo sufrí de un productor, un comentario de no eres ni blanco ni negro. ¿Qué haces aquí? ¿No sirves para la televisión? ¿En serio? ¿En serio? Buscando chamada a mí me dijeron, no eres ni blanco ni negro. ¿Qué haces en la tele? Dije, hijo de tu puta madre. Dije, hijo de tu puta madre. Me quedé así y le dije, con permiso. Me fui, empecé a castear por fuera, estuve varios meses sin dinero, debiendo renta, casi comiendo sándwiches, mi mujer al lado apoyándome, ya sabes, diciéndome, no vamos a caer. O sea, hubo una época en la que ella, por así decirlo, me mantenía sin decirlo así, pero pues sí, la neta, ya sabes. Pero que la carrera de la actuación también es así, a veces hay, a veces no hay, uno lo tiene que entender. Sufrí racismo, perdón, y me dijeron eso, y salí, estuve sin chamba, estuve así, pero, pues, o sea, de plano en las difíciles. Ajá. Y empecé a castear, castear, no quedaba, no quedaba, no quedaba, no quedaba, y de repente, pum, quedé en frida. De repente, pum, quedé en cuervos. Sigo sin tener dinero, ¿no? Porque, pues, obviamente hay gastos que hacer, todos tenemos gastos que hacer. Pero, pues, obviamente dices, ahí está, regresé con currículum actualizado, y le dije, señor, ¿se acuerdan que me dijo que no sirvió para la televisión? Sí. Qué bueno que me lo dijo, me fui a hacer cine y me fui a hacer series. Estoy en una serie que está destrozando a esta empresa, y estoy en una película que es el segundo lugar nacional tequillero. Googlelo. Con permiso. Con Danford. Oye, brother, pero has trabajado con Luis Gerardo Méndez, ya lo mencionaste, Omar Chaparro, Omar Tecareda, actores que dices, güey, no mames, o sea, ¿yo trabajar con ellos? ¿Te imaginabas eso en algún momento de tu vida? Te voy a contar así rapidísimo, porque siempre me largo, ¿ah? Te voy a contar rapidísimo. No, no, está bien, está bien, está bien. Fíjate que yo estaba viendo una vez con mi hermano, Kenji, si ves esto, huevos. Estaba viendo con él, a Marte duele, ¿no? Justo la escena donde a Marte se le ven las chiches. Entonces, ahí estábamos viendo la escena y todo, y de repente le digo, güey, qué chingón se ve a trabajar con Marte, garrera, mamá. Y dice, sí, ¿verdad? Sí, güey. Y de repente dice, ojalá y algún día te toque, perro. Y yo, vas a ver que sí, pinche perro. Y después de ahí nos decimos, pinche perro, perro. Y de repente, casting para Frida, dije, oh, no mames, pum, quedé, no mames. Cuando salió la primera de Cuervos, yo era fan, y la veíamos juntos, mi hermano y yo, y de repente me dice, imagínate que trabajaras con Nicolás Doménez, y yo, no mames, señor. Y la mamá, pum, casting, y le eché huevos, y pues quedé. ¿Y qué te digo? Pues nunca dejas de aprender, ¿no? Y así seas tú el primer actor, y de ti estén aprendiendo. Tú tampoco dejas de aprender, jamás en esta vida se deja de aprender, siempre aprendes algo nuevo. Y obviamente aprender de los que ya llevan más años en esto, y de los que llevan más tablas y así, pues, ¿qué te digo? Es increíble. Yo estoy lleno de gozo en el set, viéndolos picado, bobado. O sea, y aprendes muchísimo, ¿no? Y pues qué padre que somos los jóvenes, que somos la nueva generación, y que podemos decir, ahí vamos nosotros también, dando tablas. ¿Quién sabe en algún futuro? A lo mejor alguien dice, no mames, trabajar con Memo Dorantes. Es lo más chingo. Y puta, yo teniendo, no sé, 35. Por ejemplo, Chucho Zavala tiene 26. Oh, sí. Y está teniendo un chingo de éxito y todo. Y varios dicen, trabajar con Chucho Zavala. Yo tengo 22. Quiero llegar a los 25, más que Chucho Zavala. Es mi hermano, es mi hermano, y no es como competencia. Sí es competencia, pero sana. Siempre a quien admires, supéralo. Si no, te quedaste en el camino. Nunca salir de México o nunca entrar a México. ¿Qué prefería? Difícil, difícil, pero contesta. Difícil, pero si ya sí te vetan de Estados Unidos, así, pipe, pues nunca salir ya de México. Que se sienta. ¿Quién es tu youtuber favorito? Jamás fui de meterme a ver YouTube. Jamás apoyé a un vlogger. O sea, ni a Dasher, ni a Camifuera. Ni. ¿Qué tan bueno eres para el dolor? ¿Aguantas o...? Pues es que fíjate que yo sí era muy macho. Fui una militarizada y... Eso. Y la calle y los tiros y... Pero en los últimos años ya he sido más de... Pues ya no salgo a pie. Ya no tomo, ya no fumo, cigarro. Este... O sea, ya sabes, me quedo en casa jugando PlayStation. Ya prefiero estar en casa abrazado de mi chica. Es cómodo. Y antes salía de peda y... ¡Toques, diabos! Pero... Y hace poco, para otra dinámica en televisión, me dieron toques y yo bien gallo, ¿no? Porque dije, ¡ay! Pues esto hacía. Y no, hombre. Aguantaba el nivel 10 y que cierro en el 8. Pues de hecho, ahí traigo la máquina de toques. No, hombre. Lo que vamos a hacer es que te vamos a hacer unas preguntas. Y depende de cómo tú contestes, es que te vas a poner una pinza en el cuerpo. O sea, vamos a hacer unos retos. Por ejemplo, yo te hago preguntas a ti. Respondes sí o repites una respuesta, te pongo una pinza y viceversa. El primero que llega, si te pinzas, gana. Ok. ¿Va? Va. Va. ¿Cómo es la dama? Cinco pinzas. Cinco. Ok, cinco, cinco, cinco. ¿Estás listo? No. Te lo sabía que es. La verdad es que no. ¿Te gustó trabajar en Netflix? Bastante. ¿Amas a tu novia? Mucho. ¿Te gustó besar a la otra persona que era hombre? Negativo. ¿Te gusta la pizza? Mucho. ¿Te gustan las hamburguesas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya, ya, ya. Espera, espera, espera. Te equivoco, hace un poco. Te equivoco, hace un poco. Ok. A ver, me voy a tomar. Aquí, aquí. A ver, cerca de aquí. Aquí. ¿Te duele? Poco. No hay dolor. ¿Te puede decir no? Sí, no. No tienes que repetirlo. No, no puedo repetirlo. Ajá. ¿Te gustó esta entrevista? Mucho. ¿Ya conocías este parque? Poco. ¿Comiste hoy? ¿Ya fuiste al baño? Hace rato. ¿Andas en metro? No, en carro. ¡No! Igual, uno, uno. ¿Vamos tú? ¿Te duele la pizza? Afirmativo. ¿Te gustaría volver a trabajar con Gerardo Mendes? Bastante. ¿Amas a Marte y Gerardo? Mucho. ¿Ayer qué hiciste? Muchas cosas. ¿Andas en carro? ¡Ya, perdió! ¿Por mucho tiempo callado? Sí, sí, sí. Y... No, yo te lo tengo que... Estoy autocastigándome, es que está difícil. A ver, en el pelo, para que no duela. Para que no duela, para que no duela. Como el niño. ¿Tienes frío? Poco. ¿Terminaste la prepa? Negativo. ¿Estudias mucho? Un chingo. ¿Tienes muchos suscriptores? Millones. ¿Te gustaría tener más? Sí. ¡Vamos aquí! Ok, dale, dale. ¡Oh! ¡Y! En la puntita, ¿eh? ¿Te gusta hacer ejercicio? Mucho. ¿Tienes perro? Uno. ¿De qué mosqueta prefieres? Perro. ¿Te gusta la entrevista? Mucho. ¿Te está doliendo? Desde luego. ¿Te gusta tu novia? Mucho. ¿Y vives con tu novia? Desde luego. Vamos a la novia. Repetí desde luego, creo. Sí, sí, sí. ¿La nariz? ¿La aguantas? La aguanta. Vamos a ver. A ver, si no, la cambiamos. ¿Sí la aguantas? Creo que sí. Seguro. Sí. Seguro va. Ah. Sí, si no, la cambiamos. No, si no, la cambiamos. Vete a ti. ¡Élica! Ay, Roberto, porque me ha pegado. Es mejor se la ponemos al otro lado. Sí, el labio, el labio. ¡Me va a doler más! Sí, seguro que va a doler más. Sí, el pezón, el pezón. ¿Tú dijiste que el pezón? Nada, se va a tener el labio. Ya me quedan dos, ¿eh? Sí. ¿Quieres ganar? Sí. ¡Sí, bien! Igual es el labio. No me pregunto. Igual es el labio. Ya me quedan dos, ¿eh? ¿Ya vas a suscribir acá mi fuera? ¡Obvio! ¿Vas a compartir el video en tu ropa solo? ¡Claro! ¿Ahorita vas a grabar con entrevistas? No. No, no, no había dicho no. ¿Pero puedo decir no? No, después de ser... Me dijeron que si hubiera decir no, está grabado. ¿Qué es cuando dijo no, le pusieron la pizza? Está grabado, sí. En el pezón, en el pezón, ya. No tengo chiquito. Déjame, cacho el pezón. Lo que es no tener grasa, amigo. En la mano, en la mano. Ok, ya agarré el pezón. 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 Hazle, hazle. Aguantando. Ah, sí. Ok, no te puedes concentrar, sí. ¿Trabajas mucho? Un chingo. ¿Dormes mucho? Poco. ¿Comes mucho? A veces. ¿Te gustan las hamburguesas? Me fascina. ¿Te gusta el pescado? Es mi favorito. ¿Te gustan los climas cálidos o fríos? Fríos. ¿Irías a Alaska? No. A Canadá. Esperen, esperen. Ok. Ok, la banda. No puedo fallar. La última, eh. Sí. ¿Tienes hijos? Confirmado. ¿Te gustaría tener hijos? Negativo. ¿Tienes perros? Desde luego. ¿Te gustan los animales? Mucho. ¿Te gustaría trabajar con Eugenio de Rubés? FitBull. ¿Quién es FitBull? Un artista. ¿Cuál es tu cantante favorito? Maluma. ¿Te gusta ese chavo que va pasando? Negativo. ¿Cuáles nuevos proyectos tienes? Ahorita importa. Pues bueno, viene No Manche Sería 2. Este... Esperen noticias ahí porque también pues va a haber una obra de teatro bien padre. Para que pues vamos a participar en medios futbolistas y todo. Y este... Y pues ya. Pues hasta aquí el video amigos. Espero les haya gustado. Si te gustó el video no olvides regalarnos un like. Suscríbete al canal. Aquí abajo en la caja de descripción te voy a dejar todas nuestras redes sociales. Las redes sociales de él. Que tienes como... Arroba Memo Durantes. Tienes como 100 seguidores, ¿no? Más o menos. No, Asher. No, Asher. Tengo, ¿qué? 10.000. 10.000 seguidores. Y en Twitter 1.000. Y ya. Bueno, Asher. Yo te lo voy a quitar. Me voy con él. ¿Pero por qué no? Por favor. Amor. Amor mío.